Y en otras noticias, se rompe el dúo Sion y Lennox. Bueno, la separación de Sion y Lennox sucedió, ¿verdad?, debido a que Sion quería hacer su carrera como solista. Bueno, se están mezclando las cosas, que mezclan lo artístico, lo profesional, que se debe ser así. Para mi entender, ya no había la misma unión que antes. La separación fue totalmente amistosa, nosotros nos sentamos a hablar y decidimos lo que íbamos a hacer. Y todo fue tranquilo, de verdad, no vamos a hacer rumora que hubo molestia ni pereza. No tiene que ver específicamente molestia, una molestia como tal, porque uno no se separa de algo tan especial solamente por una razón, ¿me entiendes? ¡Páraloy! ¡Páraloy! ¿Piensan reunirse nuevamente en algún momento? Puede ser. Bueno, de verdad, el público hace tiempo que está pidiendo que uno pongo un reencuentro y eso, se oye por todos lados. ¿Cuándo? Ahora. Acércate. ¡Olvídate de él, que está contigo! ¡Toma! ¡No te íbamos a fallar jamás! ¡Hagá debatida! ¡Oye! ¡Hagámoslo escondida! ¿Sabes lo que te digo? Sé que tienes un hombre, diga en el esconde, cerca de bandida, hagámoslo escondida. Sé que tienes un hombre, diga en el esconde, pero que aquí estoy yo. Esperándote, aquí estoy yo, deseándote, utilizándote, maltratándote. Y aquí estoy yo, esperándote, ya que estoy yo, deseándote, mientras que, utilizándote, mientras que, maltratándote. Y aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, deseándote, mientras que, utilizándote, mientras que, maltratándote. Y aquí estoy yo, deseándote, aquí estoy yo, deseándote, mientras que, maltratándote. Mami, quiero amarte y besarte, voy a demostrarte lo mucho que te quiero, quiero amarte y besarte, voy a demostrarte que en mi alma te llevo. Mami, quiero amarte y besarte, voy a demostrarte que en mi alma te llevo. Acércate bandida, hagámoslo escondida. Sé que tienes un hombre y que a él esconde, acércate bandida, hagámoslo escondida. Sé que tienes un hombre y que a él esconde, pero que aquí estoy yo. Esperándote, deseándote, utilizándote, maltratándote. Esperándote, deseándote, detrás de él, maltratándote. Deseándote, 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 mami, deseándote. Llega maltratándote, llega maltratándote, llega maltratándote, llega maltratándote. Mami, olvídate de eso. Hey, soy yo. Hiro y mi lenoz están aquí para motivar. Mami, va a motivar. Mami, va a motivarte. Soy yo, baby, el lenoz y tra, y busco tu, tra, tra, tra. Soy yo, baby, el lenoz. Oye, motivando a la igual. Soy yo, baby, el lenoz. Oye, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde, dónde, dónde están los hombres? ¿Dónde están? Oye, si tú te sientes verdaderamente hombre La mujer no se golpea, la mujer se respeta Eso es lo que hay ¿Cuánto quieres a yo, Guileno? Maestro Oye, maestro Ya tú sabes A ti te gusta Te hago el amor Ay, mamacita